Queremos informar a la población que el día de ayer justamente nos encontrábamos personal de la NH realizando los controles respectivos en las diferentes estaciones de servicio. Acá en esta estación de servicio de Los Tajivos se pudo verificar a un vehículo tipo Pampita, color guindo, que se encontraba abasteciendo con una cantidad excesiva para este vehículo, con 72 litros. Llamó la atención del personal de la NH, se hicieron las verificaciones internas de este vehículo y se pudo verificar que dentro, en el interior de este vehículo, había una instalación artesanal. Esto quiere decir que este vehículo solamente funcionaba con un envase de 4 litros aproximadamente para poder llegar hasta la estación de servicio. El tanque donde abastecía no tenía conexión directa con el motor. Se presume inmediatamente que el vehículo se estaba dedicando a la compra para poder almacenar, acopiar el combustible y posteriormente, seguramente, realizar la venta y la comercialización ilegal de este producto. Mencionamos nosotros, la población, que los hidrocarburos son subvencionados por el Estado boliviano. El presidente garantiza que cada uno de los bolivianos pueda comprar el combustible diésel, diéseloil, gasolina especial, a un precio establecido que hasta el momento no se ha modificado. 3.74 litros de gasolina, 3.72 litros del diésel, el gas licuado de petróleo está en 22.50, y eso es que nosotros vamos a hacer cumplir como la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Llamamos a la población que no se dediquen a este tipo de actividades, porque prácticamente estarían violando lo que sería el artículo BIS 226, donde establece que aquellas personas que se han encontrado en flagrancia serán presentadas ante el Ministerio Público y podrían tener una sentencia de entre 3 a 6 años de privación de libertad. Como se encontraba realizando actividades, bueno, entre medio de los usuarios de la estación de servicio, el señor se ha dado la fuga, ¿no? Hizo que estaba conversando con operadores, sin embargo se dio la fuga, intentamos poder hacer la retención de la prensión del señor, pero lo que se ha hecho, lo que se ha realizado es que se informó al Ministerio Público para realizar lo que es la denuncia formal contra autor y autores, y bueno, vamos a hacer seguimiento a lo que ha sido este caso de Ley 100.